Vas a entrar y te hago la cama y yo como la cámara. ¿Qué cojo es un arcojo de la cama? Oye, ¿está que ahora voy a meter a pasar a mi mochila? No voy a pasar nada. Buenas noches, mi gente becha. No, vamos a sentar aquí. En oro está tapado. Vamos a hablar. ¿Será que ustedes me escuchan ahí? Es que no puedo hablar más duro. Es de madrugada. Me desperté acá al baño y dije tengo chiche. Orinando se me ocurrió una broma. Se preguntarán Dani por qué no orinaste y te fuiste a dormir normal. No lo sé, así soy yo. Qué grosera, yo no los saludé. Hola, hola, hola. Mi rayito de hermosos divinos y preciosos. Bienvenidos a este canal que se llama Dos Horayos. Yo soy Dani y como pueden observar, la José María no está. No se encuentran estos momentos con nosotros porque se viene una broma bomba. Lo que toco lo hago bombastic. Voy a poner un monstruo debajo de la cama. Sí, señoras y señores. Ese monstruo va a ser hermano Rayo. Hermano Rayo va a ser nuestro cómplice el día de hoy. Ahorita lo vamos a ir a despertar. Uy, yo creo que eso no le va a gustar mucho. No, vamos a ir a asustarlo. Miren nada más y nada menos lo que tengo acá. Nuestra hermosa máscara. Es horrible. Vamos a asustar a la José María porque ella me tiene harta con sus bromitas. Esa broma del ex. Dijo, señor Jesucristo, mi hija lo va a poder superar. O sea, fue algo extremo. No, no, sí lo voy a poder superar. Me tiene que ayudar, me tiene que daría. Es que tengo en el labio, wey. Se me está cayendo a la pierna. Así es que por acá le digo a mi Instagram para que me den ideas. Así es que por acá le digo a mi Instagram para que me den ideas. Aseí super bombas para que ganamos de esa broma porque Dios estuvo pesada. No me gustó para nada, la verdad. Pero bueno, rayitos, la idea es hacerle creer que hay alguien debajo de la cama. Entonces, vamos a ir a despertar a hermano Rayo. Y esto dice, preparen crispetas, popetas, cotufas, como sea que le digan en sus países. Algo de tomar, a caer sin límites. Ay, ay, ay. No, 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 no. Se me olvidaba antes. Los rayitos con saludo del día de hoy son... Sebas DLH, Nailen y Reyes. Mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Los amo muy montones. Esperamos conocerlos muy, pero muy pronto. Gracias por dejarse contagiar de esta hermosa energía. Pronto nos vemos. Mis rayitos, rayitas, si tú quieres un saludo así como el de mis otros rayitos hermosos, divinos y preciosos, lo único que debes hacer es seguirnos por absolutamente todas, todas, todas nuestras redes sociales que están allá en la caída de descripciones. Compartir un video de Facebook así como lo mostramos en el ejemplo. Y de pronto tú seas el próximo o la próxima que saludemos. Ahora sí, mis rayitos, que comience esta hermosa broma, vamos por hermano Rayo. Ok, rayitos, no sé si me ven. Despertemos hermano Rayo. Uy, amigo. ¿Qué haces despierto hasta ahora, chiquito? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Estás viendo una película, amigo? Buenas noches. Bueno, en realidad, buenos días. Ya. Sorry, sorry, sorry. Amigo. Saluda a los rayitos. Tápate los ojos rápido. Te voy a mostrar una sorpresa. Para mí. ¿Y tú que me ayudes a hacerle una broma a la José María? Por favor. Yo estoy muy tarde. No. Y dices, no, te estabas viendo una película. Sinvergüenza. A ver, ¿y tú que me ayudes? Te vas a meterte abajo de la cama mía y te mago. Ay, no. Y vas a empezar a hacer ruido. Como cuando uno era chiquito y creía que había un monstruo bajo la cama. Ese vas a hacer tú con esta máscara. Ayúdame, por favor. Ay, yo también ya me estaba dando como sueño. ¿Pero qué me ayudes? Ay, mira, que sinvergüenza. Hacemos el video de Somos tus esclavas por un día. Comprometo a mariados en este video que sea la esclava de nosotros por un día. Si este video llega a 5.000 likes, Majo será nuestra esclava por un día. Esclavitud perpetua. Uy, qué mierda. La verdad, volteate, amiga. Vamos, acompáñanos. Ven, Vic. Ven. Nos toca. Ay, me dio hipo. Broma de alemán. Me hagas hipo. Tengo con el celular porque pues no podemos poner luz. Votela a mascarar como te ves. Ay, qué miedo. Yo me voy. Vas a entrar debajo de la cama y yo acomodo la cámara. No mames, qué miedo. Esto ahora va a conseguir ver todo. Apina. Casi. ¿Dani? 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 ¿Quién es? Acabas en algo bajo la cama Acabas en algo bajo la cama Sincero, asomate ¿Dani? 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 De la primera que te hizo algo durísimo ¿De la esa? Tú cuando te asustaste me quedo así Abrázame Para agarrarme ¿Se escuchaste? Ay, ¿sieron mis ojos? Pero los sonidos están debajo de la cama Pero debajo de la cama no hay nada Ay, ¿tani? No puedo dormir así No crecemos un padre Y nosotros por reino Vamos a ser voluntarias en la tierra como en el cielo Darnos sueños Trapando cada día por nada Dios está aquí ¿Y si lo vemos con mis papás? ¡Dale, eso lo fue! ¡Pero tenemos como prender! ¡De casa nos prendía! ¡Por Dios, tengo miedo! ¿Qué? ¿Por qué no tenemos como prender esta? Yo me lo voy a poner en los prendidos ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Ya, pero no, o sea, sí ¿Tú en serio tienes sueños? Porfa, quedaste despierta conmigo Así que me duermo más También tengo miedo, sí, que me está aquí Ya, porque tienes miedo, yo sí estoy pendiente Ya, va, aquí, que dormir más a trocar No contesta Es porque si me tarde ya Ahora me prendí y no pasa nada ya Trata de descansar y ya No puedo, no puedo dormir así Diosito nos protege de mi descansar Mucho, mucho más tarde ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué gasté? Escucha Ya, cállate, mamá No, si hay algo Hay algo bajo la cama ¡Párate! ¡Eh! ¡Te pare! No, sonate No, sonate de bajo la cama Daniela está sonando durísimo Sonate tú A este lado No, no, entonces ¿qué está sonando? ¡Mete! Ya, abrensía ¡Abrese! ¡Ay! 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 ¿Qué, papá? Ese estuvo fuerte, sí, sí, lo escuché ¿No se le dio el corazón? Ven, mire, esa ya No, suena, mamá Ay, sí, se asustó Ay, sí, se asustó ¡Pá! ¿Qué pasa, papá? Ven ¿Qué pasa? Al cuarto Es que ruido Ven al cuarto No, acá, acá, acá en el cuarto ¿Cuánto de quién? De nosotros ¿Usted? Sí No, no ¡Vuela, vuela! No, es estúpida ¡Pá, ven! No hay nada No, mi madre Mi madre, mi madre ¿No? En el... En el clóset Está ahí Hay alguien ahí en el baño En el clóset Está vacilando No, no, no Es que no hay nada Te lo juro que mi... El primer sonido que yo escuché Fui directo Cuidado, ahí no hay nada ¡Poven! ¿Esta queda rápido mientras vamos a la emoción? Aquí no hay nada A ver, espera No hay nada Ustedes para ir en boas también ¿Y esos muñecos ahí? ¿Por qué no reciben la cama? ¿Por qué no suben? Es que... No hay nada, oye Sí, mam, ya puedo venir Deja, se apateando Dile a mi mamá que venga Ella durmete Así Sí, es que se escuchó el último sonido Y también cae, se muere Mora, que desperté Sí, mam Yo acabo No, apagé la luz y ya No, apagé la luz y ya Apagé la luz y ya No hay nada, no hay nada No hay nada No, apagé la luz y ya ¿Cómo se me va? Me dice, me dice que no durís Sí, me dice que no saliste a ver la cama Pero si no saliste a ver la cama No, porque me puse a andar por allá Hacer ruido de la puera Y qué máscara tan asquerosa La peor máscara que he podido ver Las otras ganitas pichas ¿Cómo te sientes? Grabaron todo, pero ¿y cómo con la luz apagada? Absolutamente todo Pues la verdad yo no sé cómo grabó esto Pero pues espero que haya grabado muy bien Linen 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 Y estoy Y me las van a pagar a ambos Ambos me pagan esta pinche broma Y si estamos viviendo con esta pichada Porque acá está haciendo mucho frío Ok, mi rayitos El mensaje del día de hoy es Esperamos que les haya tratado el mensaje el día de hoy Mis amores Que lo compartan Y que lo difundan con todos 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 sus amigos Por supuesto A mí me encanta la broma En estos momentos ¿Pero este es un zombie? ¿Que me duermo? ¿Se parece un único que hacen bromas a esta hora? Y ese tipo de bromas me dan al corazón aceleradísimo Y ahora quiero que repitamos en este momento La parte en la que deja de funcionar Y eso sí me asusté Uy, son mis dos Siento que me quedé sin voz De los gritos Hermana, perdona Me es cute Pero rayitos Esto apenas comienza Porque estos dos O sea, la venganza que le va a tener a estos dos Barro, cal, boy, tran, barro A más probación A más poder Y esto es solo una probadita De lo que tú me hiciste con él O sea, se vienen muchas bromas Y mucho más pesadas Porque eso merece una venganza terrible Mis rayitos Esto dice Esto dice Obviamente Suscribete a esta hermosa Asustados en 3, 2, 1 Esto dice así No olviden hacerle caso a sus papás No olviden suscribirte a esta hermosa familia Que crece todos los días allá En el botoncito rojo de abajo Que dice suscríbete Activa notificaciones Para que sepan cuando subimos videos Solamente Y la campanita No olviden hacerle mucho caso a los papás Los amamos Montones Chao, chao Muah